¿Por qué usted no está en el Salón de la Fama? Mire, yo me hago la misma pregunta. Así es. Bueno, recordar que en la última votación sacó 68%, se necesita 75% y de verdad no entiendo con estos números que usted ve en pantalla, ¿por qué no está en el Salón de la Fama de Jóvenes Solano? Yo creo que me falta un poquito de propaganda, ¿no? De alguna manera de que quizás los medios, no sé, sin embargo, puedo nombrar gente aquí de otro espacio. Yo le agradezco mucho a Héctor Cordido y a Fernando Riaza, ellos han hecho de alguna manera un trabajo, el mismo Ignacio Serrano, Efraín Zavarse, ellos han estado, digamos, son consistentes, ¿no? Apoyando a la candidatura. Apoyándome a la candidatura. De alguna manera, como te dije, es quizás propaganda o de alguna manera que la gente conozca. No por nada, yo soy el líder de por vida en lo que es round robin o en lo que es post temporada. Sí, sí, creo que son 23 juegos ganados en lo que es la post temporada. Sí, 23 ganados y solamente 7 perdidos con una efectividad de 250, no entiendo. No le da ni faul. No entiendo. Ni faul. Son 288 innings, la mayor cantidad también. El venezolano, un único venezolano derecho en ganar la triple corona junto con Wilson Álvarez, que es el zurdo. Sí. Lo único, dos venezolanos en ganar la triple corona del picheo. El venezolano con mayor cantidad de juegos ganados consecutivos, que son 14. Venezolano con más ganados consecutivos al comienzo de una temporada, que fueron 10. Entonces, de alguna manera, bueno, eso ha sido alguno de los logros de... ¿Y ese año te llegaste el picheo del año? Que ganaste los 10 seguidos. Los dos picheos del año que yo gané, los gané de manera unánime. Yo creo que eso... Entonces... Y no te hagas el de la faul. Esa perlita ahí agarra. De alguna manera, bueno, sí, quizás, esperemos que ya, bueno, ya este año pasó. Afortunadamente entró Giovanni. Sí. Giovanni ya entró y quizás, bueno, este... Tengo que esperar que entre Robert para que entonces... Ah, no, bueno, pero es que ya va. Sí, sí, Robert tiene que... Yo, cuidado si no es el primer unánime. Si están en la gran liga diciendo que Jeter, que si no sé quién, aquí es Robert. Mire, yo no he entendido, en realidad, no entiendo cómo ha sido el sistema de votación de lo que es el Salón de la Fama.